Bueno, bueno, bueno señores, y hoy yo les tengo, mi amor, como dicen, la combi completa para que usted tenga unas pestañas fabulosas. Y es nada más y nada menos el Volumen Booster Primer de Essence, señores. Esto, la verdad es que te ayuda con cualquier máscara de pestañas, pero yo inventando, me la puse con la MAC Stack de MAC Cosmetics, por supuesto, señores, y el resultado es fabuloso. Pero el secreto que yo les voy a dar, mi amor, es que usted se pone su primer y deja que esto se seque un poquito. Dele un minutito al asunto y luego es que se va a poner la máscara de pestañas de MAC. Y ya luego que tú veas que la primera capa de la máscara de MAC se está secando, pues le pasas una segunda. Y este es el resultado final, señores, díganme ustedes, mi amor, si esta mirada no se ve espectacular. Obviamente ambos productos por separado nos prometen muchísimas cosas, pero yo el resultado que he visto de esta combinación es que, bueno, como pueden ver, me aporta un buen volumen, una cosa exagerada, te alarga muy bien las pestañas y me las deja súper separadas. Diganme ustedes, ¿qué les parece esta combinación? Nos vemos en los comentarios.